...y me ha adelantado ayer de que el mes de octubre, según resultados adelantados o datos preliminares, sería mejor que los anteriores. Y tenemos un septiembre con un crecimiento de 2.68. ¿Cómo observa usted el cierre del año y el año 2015, teniendo en cuenta los paquetes económicos que ha dado o presentado su gobierno al Parlamento? Como todos ustedes saben, la economía global está pasando por un periodo, una coyuntura de desaceleración de la economía. Esto lo hemos podido apreciar en los diferentes foros internacionales, como el foro APEC. Es una información pública porque todos los países, o por lo menos la mayoría, tenemos la sana costumbre de transparentar nuestras cifras. Una de las, tal vez la principal causa, a nivel mundial y también del Perú, que genera esta desaceleración, es los menores índices de crecimiento que vienen sosteniendo países que son nuestros principales socios comerciales, como es China. Es uno de los principales, si es que no es el principal comprador de metales, de minerales, commodities, etc. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es que, si bien esto ha reflejado una baja sustancial en el precio de los minerales, incluyendo hoy día la baja del precio del crudo, que a su vez el crudo genera una cadena también de reducción de precios de diferentes productos, la agroexportación peruana sigue en crecimiento, tiene un crecimiento sostenido aproximadamente, está en 9%, con respecto al año anterior. Lo cual nos hace ver que, si bien las exportaciones tradicionales han sufrido el impacto de la desaceleración a nivel mundial, los productos con valor agregado están entrando con mayor fuerza a los mercados. Y esto también es un tema que lo hemos discutido en el reciente viaje que hemos hecho a Rusia, al foro APEC, incluyendo un día adicional de jornada de trabajo con el gobierno de China. Y en estos viajes hemos abordado principalmente el tema económico y el tema comercial. Ahora, el próximo año, con toda seguridad, va a ser mejor. Estamos estimando, no solo nosotros, sino los organismos internacionales, estiman que el Perú tendrá un crecimiento por encima del 5%. Este año, el estimado es de aproximadamente 3%. 3% frente al promedio de América Latina que está en 1 a 1.2% con tendencia a la baja. Es decir, si bien a todo nos ha impactado, el Perú se mantiene siempre como una de las economías más dinámicas de la región, que va a estar muy por encima del promedio de crecimiento de América Latina. Y el próximo año será un año mejor, porque se vienen una serie de grandes proyectos, estos proyectos estratégicos, como es la línea 2 del metro, como es el gasoducto sur peruano, como es la modernización de la refinería de Talara, como es el avance de la longitudinal de la sierra, que son más de 1.300 kilómetros, entre otros proyectos como están el centro de convenciones, las APP que estamos haciendo, estas asociaciones público-privadas, que entran también a lo que es construcción de escuelas, construcción de hospitales, y el fortalecimiento de la modernidad de obras por impuestos. Por otro lado, estamos trabajando una serie de medidas de reactivación de la economía, con una estrategia de corto plazo y una estrategia de mediano y largo plazo. Muy bien, en la estrategia de corto plazo estamos trabajando medidas para inyectar liquidez al mercado y promover el consumo. De tal manera, como ustedes han visto, por ejemplo, hemos hecho una gratificación extraordinaria en julio pasado, hemos adelantado tramos de las reformas, por ejemplo, en lo que es el tramo que correspondía a fines de este año para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, se adelantó a mediados de año. Y estamos trabajando otras medidas que van, como dicen, a la vena del consumidor. En cuanto a las medidas de mediano y largo plazo, tenemos una estrategia en la cual hemos avanzado en lo que son reformas educativas, reformas de la salud, mejorar lo que es el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que nos permitirá uno de los puntos, de los ejes de este plan, es justamente la eliminación de los cuellos de botella. La racionalización de los trámites, que hoy día, en muchos casos, es el principal obstáculo para la ejecución de inversiones. Uno de los grandes temas que tenemos nosotros, por ejemplo, es el tema del saneamiento del terreno, el procedimiento de expropiación de un terreno cuando se quiere hacer una obra. Las acciones, las medidas cautelares que se ponen, por ejemplo, tenemos en el caso del teleférico de Choquequirao, estamos para firmar el convenio, el contrato y que se lance la concesión, y hay una acción de amparo. Entonces, obviamente tenemos que respetar las formas también, porque en democracia las formas son importantes, pero creo que tenemos que trabajar juntos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para poder establecer un marco normativo que nos permita avanzar más rápido. Presidente, permítame regresar al tema económico solo para una cosa puntual, ¿no? Ya explicó por qué el Perú se está desacelerando en estos últimos meses. Pero quería preguntarle, dado que ha dicho que se están preparando medidas que van a ir a la vena del consumidor, quería preguntarle si, como se ha anunciado en los últimos días, lo ha dicho el mismo Ministro de Economía, que está evaluando unas medidas o reforma tributaria, quería preguntarle si hay espacio para reducir el clave impuesto a la renta, ¿no? Para ayudar a reactivar más rápido la economía. Y si es así, ¿cuántos puntos sería? ¿Cuánto sería el costo fiscal? Con esta disminución o posible disminución, ¿cuánto de dinero podría inyectar a la economía? Y otra pregunta adicional, quizás ya lo tocó, pero en el tema de Rusia, también salieron algunas informaciones de que se iba a ver la posibilidad de una planta nuclear. Yo lo vi en la prensa, no lo estoy diciendo que viren de fuentes oficiales, pero quería saber qué tan ciertas son estas informaciones. Gracias, Presidente. Ok. Empiezo por lo último. En el tema del desarrollo de la energía atómica, el interés del Perú es en la modernización del Instituto Perúano de Energía Nuclear, en lo que es la producción de radioisótopos, que ayuda en muchos casos a la producción de fármacos o a la aplicación sana a la maduración de determinados productos, que es lo que hace el Instituto Perúano de Energía Nuclear. Por ahí va el interés del Perú. Y señalar también que hoy día el Perú no solo ha trabajado el concepto de seguridad energética, sino hoy día estamos construyendo un nuevo concepto que es de solvencia energética. El Perú tiene una fortaleza en la construcción de centrales hidroenergéticas, por las quebradas que tenemos, y en eso vamos a incidir. Creemos nosotros que la fortaleza del Perú es la hidroenergía. Pero además, quiero señalar que gracias a las bondades, a la generosidad de la naturaleza con el Perú, la energía más brata que tiene el Perú es el gas, que es una energía limpia, pero no renovable. Entonces, queremos, estamos construyendo un plan energético al 2021, que nos permita elevar, pasar la barrera de la producción de energía, en la cual hoy día estamos aproximadamente en 6.500 o 7.000 megawatts, superar la barrera de los 10.000 o más, de tal manera que el Perú pueda exportar energía producto de sus centrales hidroeléctricas. Y que el gas, que es la energía barata, quede para el mercado interno y para el desarrollo de la petroquímica. Particularmente del lote 88, que este gobierno ha logrado recuperar estas reservas importantísimas de gas para el mercado nacional. Eso no era así cuando llegamos nosotros al gobierno. Nosotros, para armar el esquema de la construcción del gasoducto, el desarrollo de la petroquímica, hemos tenido primero que aclarar este tema y recuperar el lote 88, que ahora sí nos permite darle viabilidad a lo que es el desarrollo de la petroquímica. Entonces, eso va por el tema de lo que es energía nuclear. Así mismo, en cuanto a las medidas económicas, estamos evaluando todo. ¿Por qué? Porque, si usted se da cuenta, en otros países de la región, frente a la desaceleración que están sufriendo sus economías, algunos gobiernos están tomando medidas de subir impuestos para recaudar más. Nosotros, aquí estamos haciendo valer nuestra fortaleza en materia económica. Aquí no estamos pensando en subir impuestos. Aquí lo que estamos pensando es en examinar la composición del impuesto a la renta y cuánto afecta esto a las inversiones hoy día. Así que, los detalles seguramente los va a dar el Ministro de Economía en el momento oportuno. Pero todos están en evaluación, no le puedo dar mayores detalles porque le voy a dejar cuando en estos consejos de ministros vayamos viendo las siguientes normas. Seguramente el Ministro de Economía va a explicar estos detalles. Pero quiero señalar que la lógica del gobierno es aliviar la carga impositiva que hoy día tienen las empresas, las que generan empleo, con una mirada también en especial a las pequeñas y microempresas. Así que, estamos trabajando un conjunto de medidas en diferentes materias a fin de que a través de una mirada integral de todas estas normas la política sea, el mensaje sea, de promover el mejor clima de inversiones que ya es reconocido internacionalmente como el Perú es el segundo, el primero o el tercer país con el mejor clima para inversiones a nivel mundial. En el ámbito más local, me gustaría si nos puede comentar respecto al año próximo, estamos ya muy cerca del fin de año y el año que viene es en la práctica su último año fuerte de gestión. Bueno, ya en el 2016 estaremos metidos en la campaña y seguramente con los candidatos definidos. No, no, digo, estaremos la prensa ocupándonos. No, bueno, pero muy lejos. Me gustaría, si nos puede comentar algo respecto a eso, cuál va a ser el año próximo el fuerte de su gobierno, el punto así, digamos, que usted ve como prioritario y que le gustaría ajustar en ese último periodo, en esos últimos 12 meses, y si ve ya cómo va a continuar su gobierno teniendo en cuenta que usted no puede ser reelecto y seguramente considerará que queda muchísimo por hacer. Si ya está viendo una figura para seguir su gestión y las cosas que le quedan pendientes, la opinión pública dice que esa figura sería interesante que fuera una mujer. Hoy tenemos una mujer en la jefatura de ministros. Y eso es un poco lo que me interesaba preguntarle. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todavía hay mucho por hacer. El próximo año queremos incidir, como ya lo hemos expuesto, como ya lo hemos expuesto en el mensaje a la Nación que di el 28 de julio, como está plasmado y propuesto en el presupuesto general de la República para el próximo año, que se está debatiendo en el Congreso, ustedes sabrán que el presupuesto general de la República al final es una propuesta política, porque es cómo se distribuye los recursos del país y ustedes podrán ver que para el próximo año lo que nosotros queremos darle importancia es a la educación. Por eso estamos aumentando en medio punto porcentual el presupuesto educativo, en medio punto porcentual del PBI al presupuesto educativo. Nunca en la historia del Perú se le ha dado más de 2.9% o máximo 3% al presupuesto de educación. Hoy día para el 2015 le estamos dando 3.5% y para el próximo año esperamos, Dios mediante, superar el 4% para educación. Nuestra preocupación es fortalecer el Ministerio de Educación o INFES, toda su estructura burocrática para que se convierta en un ministerio no solamente formador normativo, sino también ejecutor. Entonces, dentro de los proyectos que tiene Educación está la construcción de colegios de alto rendimiento. Para empezar, hemos puesto una meta de 12 colegios de alto rendimiento. Seguir construyendo más escuelas, estamos hoy día a un ritmo de más de una escuela por día, construyendo. Estamos ampliando lo que es las asociaciones público-privadas para que puedan entrar también, obras que también puedan entrar a lo que es el desarrollo de infraestructura educativa. No nos olvidemos que detrás de este presupuesto está la reforma educativa que nos ha permitido unificar los dos regímenes laborales que tenían los maestros, coberturales dentro del Programa Nacional de Becas. Cada año estamos enviando al extranjero un promedio entre 400 a 600 maestros a hacer cursos de capacitación. y otro tanto en universidades nacionales. La reforma educativa involucra un aumento remunerativo por primera o después de por lo menos 12 años o 15 años se ha hecho un concurso meritocrático para las plazas de directores. Estamos ampliando la jornada, recuperando la jornada escolar. No se olviden que en la época de los 90 y antes también lo que se hizo fue ante la demanda de escuelas por parte de los jóvenes lo que se hizo fue en vez de construir fue recortar la jornada educativa para meter en un colegio dos turnos. Entonces eso ha afectado a los jóvenes, a los nuevos profesionales. También vamos a incidir en el tema de la salud. Tenemos una propuesta de construcción de más de 170 hospitales estratégicos o centros de salud estratégicos en las provincias donde no haya vamos a incidir allí. Obviamente no todas vamos a concluir en este gobierno será el siguiente gobierno también el que termine muchos de estos hospitales estratégicos. Estamos trabajando para la creación del Instituto Nacional un centro nacional de trasplante de órganos. Hemos activado el Instituto Nacional de Salud del Niño donde donde ya se ha hecho trasplante de médula ósea en niños emparentados vamos a construir un hospital de neoplásticas en Junín y estamos financiando a los gobiernos regionales sus hospitales regionales o la renovación como el de Jaén en Cajamarca como el de Moquegua y tantos otros hospitales regionales y los hospitales de Lima que también estamos haciendo. Y el otro tema es la política social porque algo que hemos abordado los líderes en el Foro APEC ha sido el tema del crecimiento pero la posición del Perú es el crecimiento está bien pero para qué el crecimiento no es una meta es un medio es un camino para algo y ese algo es lograr niveles óptimos de desarrollo de calidad de vida para eso se necesita el crecimiento pero en sí el crecimiento no es la finalidad de un gobierno es un instrumento importante y nosotros hemos construido una política social detrás de esto está una de las primeras acciones que hizo este gobierno que fue la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que nos permite hoy día diseñar y poner en la práctica una política social no solamente programas sociales sino una política social que permita bajo la estrategia de incluir para crecer porque la estrategia tradicional es crecer para incluir entonces es algo similar a lo que se dice en la política del chorreo hay que crecer y después distribuye y la gente los pobres esperan y nunca termina el crecimiento los pobres nunca terminan de llenarse entonces lo que nosotros señalamos es que hoy día mientras más personas de manera organizada empujemos el coche empujemos al país hacia el desarrollo más rápido vamos a llegar más lejos vamos a avanzar entonces necesitamos incluir más gente a la economía al mercado porque si no los tienes dentro del coche como programas sociales no sé si me entiendes esa parte porque necesitamos darle fortaleza a las poblaciones vulnerables para que entren al mercado de manera productiva por eso hemos creado por ejemplo el programa beca 18 este sistema nacional de becas beca presidente de la república beca 18 beca excelencia beca de deportes beca arte beca licenciado beca maestro beca docente es decir estamos diversificando las becas y hoy día tenemos más de 31 mil beneficiarios y vamos a superar al 2016 tenemos que doblar más que duplicar esa cantidad para darle más oportunidad a los jóvenes hoy día tenemos pensión 65 eso no había antes hoy día tenemos casi medio millón de peruanos adultos mayores con esta pensión no contributiva hoy día tenemos un programa de alimentación a nivel nacional JALIWARMA que provee raciones de desayuno y almuerzo en las áreas rurales en poblaciones de extrema pobreza y en las ciudades también a 2.7 millones de niños y niñas de escuelas públicas y todos ellos asegurados bajo el CIS además de esto tenemos nosotros por ejemplo CUNAMAS que es un programa de guarderías infantiles en las cuales ya tenemos aproximadamente cerca de 200 mil beneficiarios perdón 150 mil beneficiarios y esto ayuda a que haya una mejor atención de los niños y niñas y ayuda también a las madres las madres solteras que trabajan que vayan a trabajar con la tranquilidad de que sus niños están cuidados y de allí paso también a lo que es el rol de la mujer yo no recuerdo un gobierno que haya alcanzado la paridad de género donde el año pasado hemos tenido la mitad el 50% del gabinete ministerial mujeres hoy día tenemos a la presidenta del congreso mujer a la presidenta del consejo ministro mujer entonces yo creo que esa es una muestra clara del respeto y de la importancia que le damos como gobierno a la mujer peruana y en cuanto a los procesos electorales obviamente nosotros vamos a participar pero sería muy prematuro detallar quiénes o cuántos van a participar yo lo dejaría a que primero lo discutamos a nivel partidario y después lo publicitaremos con relación a la cop 20 cuál latinoamericana cree que va a ser esta conferencia y cuán latinoamericana cree que va a ser se celebra en un país latinoamericano la importancia que tiene para latinoamérica no solamente para perú que se celebre en un país latinoamericano y qué presidentes latinoamericanos han confirmado que van a participar en esta conferencia en cuanto a la cop 20 lo que estamos nosotros diciendo son algunos temas primero de que la comunidad internacional no debe creer que la cop 20 no tendrá la misma importancia que la cop 21 tienen la misma importancia porque es en la cop 20 donde se van a ir plasmando el borrador el documento inicial de acuerdos vinculantes para llegar a la cop 21 en otras palabras si la cop 20 no arriba a acuerdos en lo que es compromisos nacionales en lo que es políticas de mitigación en lo que es capitalización del fondo verde entonces de que estamos hablando para París tanto es así que estamos trabajando con el gobierno de Francia para de manera conjunta avanzar en este proceso porque ambos están unidas en segundo lugar yo diría que la cop 20 es la oportunidad que tiene la humanidad de formar la alianza más grande de la historia más grande que estas alianzas que se formaron en la primera y la segunda guerra mundial porque ahora todos nos podemos unir contra un enemigo común que es el calentamiento global es más debo señalar que me tocaron el viaje al Vaticano que cuando hemos hablado con el Papa el Papa está muy interesado en este tema que para él es muy sensible el calentamiento global a tal punto que el Papa está preparando una encíclica sobre medio ambiente y vamos a pedirle su santidad que nos envíe un mensaje para la cop 20 además de esto yo hago una reflexión creo que sobre el tema del cambio climático y la capitalización del fondo verde hoy día y eso lo hemos dicho en el foro APEC también es otro espacio que hemos utilizado para hablar con los presidentes de Rusia de China de Estados Unidos y con el Papa este viaje nos ha permitido hablar con estos líderes mundiales entre otros líderes de que mientras los países industrializados están discutiendo quiénes son los que van a poner la plata en el fondo verde si son los del famoso anexo 1 o entran los BRICS también que ya los BRICS van a entrar los países no industrializados estamos pagando un costo que no lo están pagando ellos o sea ellos están discutiendo cuánta plata van a poner en el fondo verde pero nosotros ya estamos pagando hoy día lo que es la modificación del calendario agrario donde por calentamiento global en algunas zonas del país ya no hay dos cosechas hay una sola cosecha o lo que ha pasado Filipinas con estos tifones que si bien estos tifones o huracanes no se producen por el calentamiento global pero su impacto más duro es justamente producto del calentamiento global o el fenómeno del niño cuánto nos cuesta estos fenómenos de niños que vienen con mayor violencia con calentamiento global que sin calentamiento global cuánto nos cuesta a nosotros recomponer una comunidad levantar una ciudad arrasada entonces nosotros ya estamos pagando tenemos hoy día una reducción en 12 y 14% de lo que es las reservas de agua dulce del Perú están viendo ustedes como en los Andes a 4.000 metros de altura ya no hay nieve la nieve está a partir de los 5.000 metros y sigue retrocediendo esto genera también un problema con las lagunas naturales que son el embalse natural de los glaciales andinos porque si no tienen un adecuado desfogue pueden generar desembalses que pueden causar desastres a ciudades por eso también estamos creando el Instituto Nacional de Glaciología que es un proyecto de ley que ya está en el Congreso de la República y otra reflexión que haría yo sobre el cambio climático es que la humanidad ha descubierto una forma alternativa a la energía nuclear para la destrucción masiva del planeta o sea hoy día para destruir el planeta no necesitas una bomba atómica solamente necesitas elevar la temperatura entonces eso también nos debe hacer reflexionar sobre los presidentes que van a venir yo todavía estamos posiblemente todavía estamos viendo las agendas posiblemente que vengan algunos presidentes particularmente de América Latina el tema que tenemos es que me parece que es el 9 y el 10 o el 8 y el 9 tenemos la cumbre iberoamericana en México entonces posiblemente de allí me traiga algunos presidentes para acá así que eso les comunicaremos oportunamente entonces confirma que va a asistir a la cumbre iberoamericana también en México vamos a asistir a la cumbre americana no voy a poder permanecer todo el tiempo pero justamente será para hacer estas coordinaciones y ver que presidentes pueden venir por lo pronto hemos planteado a nivel alianza del pacífico que podamos constituirnos aquí para tener una voz una posición frente a a lo que es el cambio climático en la COP20 siguiendo en el tema de la COP20 antes de ayer las ayudas de los líderes asianicas asesinados en Zahueto denunciaron que las investigaciones policiales han quedado estancados y se encuentran todavía en una situación de inseguridad y abandono y en las vísperas de la COP20 ¿qué compromiso va a hacer Perú para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus sierras y a la vez proteger la mozonía peruana y vivir sus emisiones de carbono? bueno la idea es en principio la COP20 es descarbonizar el sistema energético mundial eso es importante y en este sentido los bosques de nuestra mozonía son un factor importante para lograr este camino descarbonizar las energías que hoy día alimentan al planeta en segundo lugar yo creo que es importante reflexionar sobre las comunidades nativas las comunidades amazónicas en el sentido de que ellas merecen una oportunidad de desarrollo yo no estoy de acuerdo de etiquetarlas como que son los guardianes los mejores guardianes de los bosques porque para eso el Estado debe contratar guardias forestales y hay el surfor etcétera yo creo que es reducir su importancia a simplemente guardianes naturales de los bosques o los mejores guardianes yo creo que esas comunidades necesitan desarrollo y es por esto que ya estamos actuando como Estado estamos yendo con políticas multisectoriales yo personalmente he estado en Pampa Enza en la zona de la provincia del Condorcán aquí en Amazonas donde estamos construyendo tambos vamos a poner tenemos el programa de guaros este gobierno ha creado un programa nacional de guaros que ya lo hemos inaugurado en Puerto Inca en Codopo Suso y vamos a poner guaros también para poder conectar las márgenes de los ríos además de esto hemos dado hace un mes aproximadamente a través de una norma del Ejecutivo la inclusión de Jalí Warma a los niveles secundarios de estas comunidades de todas las comunidades amazónicas esto es importante porque en estas comunidades el programa Jalí Warma solo inicialmente se daba la alimentación a los a lo que es el nivel primario hoy ya lo hemos ampliado al secundario también estamos entrando con proyectos de agua y desagüe saneamiento básico que es el inicio de la lucha contra la desnutrición crónica infantil en la cual el Perú hoy día es un modelo a nivel Latinoamérica porque hemos logrado superar las vallas las metas para los objetivos del milenio 2015 ya lo hemos superado nosotros a través de la inversión en lo que es saneamiento estamos llevando los programas sociales hoy día nos cuestan porque estamos llevándole pensión 65 juntos a estas comunidades que antes no tenían y tenemos que usar medios helicópteros justamente para que vea la demanda de helicópteros hay que estar yendo allá a llevarles esto ¿cómo logras llevar mobiliario a estas zonas carpetas etcétera hay que ir con helicópteros en muchos casos llevarles energía hoy día estamos proyectando la concesión de medio millón de de paneles solares o celdas fotovoltaicas para justamente potenciar lo que es el programa de electrificación rural lo mismo hemos hecho en las comunidades de camisea y les digo sinceramente conversamos con la gerencia de camisea y les decíamos cómo en esta región que es probablemente la región más rica del país donde está saliendo el gas las comunidades de montetón y otras más en el bajo urubamba se encuentran en condiciones de extrema pobreza cómo es que estas comunidades pertenecen al distrito de Charate que tiene millones de soles cientos de millones de soles en el banco de la nación no los puede gastar por producto del cano no intervengan en estas comunidades la respuesta es que son áreas declaradas reservas y por lo tanto no podemos intervenir en esas poblaciones señores este tema de pueblos voluntariamente no contactados o como lo cataloguen debe ser revisado porque con ese concepto estamos condenando a poblaciones vulnerables a seguir siendo vulnerables porque nadie puede intervenir ahí eso no es correcto no es justo esas poblaciones también merecen una oportunidad como la tienen nuestros hijos acá en la ciudad así que nosotros creemos que lo que tenemos que trabajar es la presencia del Estado la presencia del Estado con educación con justicia con seguridad con salud con electricidad con infraestructura eso es lo que tenemos que hacer con estas comunidades es lo mejor que se puede hacer darles realmente ciudadanía volviendo a uno de los problemas que afectan gravemente el desarrollo de este país que es el narcotráfico desde el 2001 Perú interdicta avionetas en general por un problema que hubo unos misioneros estadounidenses que por un error fueron abatidos diariamente diariamente hay un consenso de que salen avionetas rumbo a Bolivia ingresan violan el territorio aéreo peruano la subvenida aérea peruana cerca a bases militares en las zonas del Braem la pregunta es desde cuando Perú va a tener los radares funcionando correctamente para ubicar esas avionetas y desde cuando también se van a interdictar a estas avionetas que sacan cocaína gracias puedo señalar con toda la convicción de estar trabajando en este tema y poniéndole la voluntad política que es necesario para combatir el narcotráfico y no ponerse de costado y que el Perú se convierta en el primer productor de cocaína o uno de los primeros productores de cocaína etcétera quiero decirle que creo que con toda sinceridad lo que estamos haciendo no lo han hecho otros gobiernos solamente para plantear algunos datos en lo que es reducción de cultivos de coca que va al narcotráfico ¿cuánto ha sido el promedio histórico en los 20 o 30 años atrás? eran 9 mil hectáreas al año cuando llegué al gobierno la meta era 10 mil nosotros la aumentamos a 12 mil en el año aquí en el año en el año 2012 en el año 2000 eso fue en el año 2011 perdón en el año 2012 aumentamos a 14 mil en el año 2013 hemos reducido 23 mil hectáreas es por primera vez será una esas 23 mil hectáreas que es más del doble del promedio tradicional de erradicación del estado quiebra la curva ascendente y nos baja de 65 mil hectáreas que era el promedio que nos ponían las Naciones Unidas aproximadamente 49 mil porque hay un hay un factor de resiembra este año la meta es 30 mil y ya le puedo adelantar que vamos a superar esa meta ya estamos en más de 28 mil hectáreas para esto hemos tenido que entrar a zona donde nunca se había entrado como es la zona por ejemplo de Caballococha la zona de la triple frontera donde necesitamos erradicar las mafias que están ahí presentes y estamos trabajando ahí y en la zona del Brahe estamos trabajando en una política de cultivos alternativos a través de la promoción del café el banano orgánico la stevia y otros productos más en los segundos hemos modernizado la aviación policial de tal manera que la Irandro pueda actuar con mayor libertad de acción en tercer lugar hoy día estamos en más de 29 toneladas de cocaína pura quiero que hemos ya decomisado quiero señalarle el año pasado que fueron 23 mil hectáreas de hoja de coca que se redujo hicimos los cálculos de acuerdo a a Naciones Unidas eran más de 2.500 millones de dólares que afectábamos al narcotráfico y más de 100 toneladas de cocaína que se ha dejado de producir este año con las 30 mil hectáreas estamos hablando de un de aproximadamente en el mercado norteamericano más de 5.200 millones de dólares y en el mercado europeo más de 8.500 millones de dólares de aproximadamente esto serían 185 toneladas de cocaína que estaríamos reduciendo además de esto en el último mes hemos destruido más de 40 creo que son 43 43 pistas clandestinas que estaban en las zonas del Braem tenemos información de que hay vuelos de narcotráfico de agonistas de narcotráfico estamos conversando con con Estados Unidos para trabajar juntos obviamente lo que está referido en lo que es un problema de interdicción aérea es real porque en el año 2003 me parece hubo un accidente lamentable y esto ha generado un problema que tenemos que resolver para poder regresar a la interdicción aérea ya lo que ya es un paso importante hemos declarado el corredor del Braem una zona de restricción aérea que eso ya está normado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hemos dado las coordenadas y el margen de altitud por las cuales no pueden haber vuelos comerciales vuelos civiles eso nos va a permitir un paso importante identificar que naves infringen ese espacio de restricción aérea para determinar cuál es la motivación el segundo paso será la interdicción de una manera coordinada y dentro de lo que es el marco del derecho internacional además de esto también estamos actuando en lo que es la interdicción de insumos químicos el control de insumos químicos hemos insumos químicos fiscalizados hemos establecido rutas fiscalizables para llevar insumos químicos y aquel hemos creado el marco legal para aquel vehículo que se salga de esa ruta o en la ruta no tenga la documentación de los insumos químicos no solamente las fuerzas del orden están facultadas a destruir los insumos químicos sino también el vehículo como en minería ilegal así que son medidas que se están dando y que nos van a permitir dar pasos importantes en la lucha contra el narcotráfico y en la pacificación del BRAE Presidente solo una precisión respecto al tema del narcotráfico mencionó que se está trabajando en dos temas uno la interdicción de aérea de manera coordinada y lo otro es una zona de vigilancia aérea en este punto yo quería preguntarle si esto incluye o implica identificar una zona de exclusión aérea es decir en todo ese corredor que hay desde el BRAE hasta Bolivia donde están las avionetas se va a prohibir el vuelo de avionetas y si es así ahí ustedes van a hacer interdicción aérea ¿de eso se trata o estoy equivocado? no yo no estamos hablando de la zona con Bolivia lo que estamos diciendo es un corredor de seguridad de restricción aérea en el BRAE en el BRAE en los valles de los ríos Apurímac N y Mantaro no en la entrada a Bolivia porque hay vuelos comerciales nosotros tenemos un flujo aerocomercial con Bolivia intenso lo que estamos hablando es en un cuadrante en un área enmarcada con coordenadas y en altitud es como un como un rectángulo tridimensional ¿no? donde hay una restricción ¿por qué también? por temas de seguridad porque ahí tenemos las bases las bases contra terroristas ¿no? entonces eso es lo que se ha hecho como un primer paso más allá no le puedo todavía adelantar porque es parte de una estrategia de lucha contra el narcotráfico pero quiero señalar que la lucha contra el narcotráfico no solamente es el tema de interdicción el tema duro sino estamos trabajando lo que es el desarrollo como decía por ejemplo De Vida no solamente está trabajando de Vida lo que es actividades de desarrollo post-erradicación ahora le he encomendado a De Vida que trabaje actividades pre- erradicación ¿no? de tal manera que no haya un incertidumbre un bache pronunciado en la economía familiar de estas comunidades que durante muchos años han vivido han sobrevivido con los cultivos de hoja de coca tenemos que entender que es una medida de subsistencia ellos no son la primera como decían tradicionalmente que son los cocaleros son la primera el primer eslabón de la cadena en narcotráficos es falso yo considero que son más bien las primeras víctimas del narcotráfico tenemos por ejemplo el Fondo Nacional de Inclusión Económica FONIE que el año pasado le dimos 600 millones de soles para desarrollo en las zonas del Alto Guayada en las cuencas del Braem y en las zonas de frontera justamente para llevar desarrollo caminos rurales etcétera a estas poblaciones e integrarlos al mercado tenemos también obras de infraestructura en las zonas del Braem estamos construyendo la carretera Quinoa San Francisco y ya estamos avanzando inclusive hubo ha habido atentados por los narcotraficantes apoyados por terroristas porque obviamente no quieren el desarrollo para su pueblo quieren mantenerlo aislado a su pueblo para ser ellos los que establezcan su dictadura estamos construyendo ya hemos avanzado y probablemente el próximo año terminemos el anillo vial Braem estamos construyendo el acceso de Satipo Masamari San Martín de Pangoa hasta Portocopa el puente que lo está trabajando sobre el perené el Cima y de ahí vamos a llegar a Atalaya y Ucayali es decir integramos a Pucalpa integramos Ucayali con la región Junín de zona del Braem hemos distritalizado hemos creado nuevos distritos porque en esas zonas un distrito es más grande que una provincia y sin conectividad entonces es muy difícil que un alcalde pueda ejercer una buena administración en todo ese territorio entonces lo que necesitamos es que el Estado esté presente en el territorio no dejar el territorio a economías ilegales o a economías informales entonces estamos trabajando en un proceso de desarrollo estamos invirtiendo como nunca se ha hecho en la historia del Perú en el Braem más de 1.600 millones de soles que estamos metiendo al Braem en lo que es carreteras en lo que es infraestructura de saneamiento losas deportivas mejoramiento de escuelas los programas sociales están en el Braem hemos creado un programa de becas especialmente para Braem beca Braem de tal manera de poder darles una oportunidad a estos muchachos ¿cuál era la práctica que hacían estos rezagos estos remanentes terroristas? era secuestrar raptar a los niños para ir adoctrinándolos se los roban de sus padres y van adoctrinándolos para que sean sus reemplazos estamos recuperando a los niños los estamos llevando al Inaviv vamos a crear un albergue allá en la zona del Braem ha habido ya reencuentros de familiares que hemos recuperado y se los estamos entregando a sus familias y además estamos invitando llevando a los jóvenes a que estudien una carrera universitaria una carrera técnica superior etc para darles oportunidades muchas gracias se agradece la presencia de las agencias internacionales buenas tardes